Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, atentos y atentas. Buenas noches. Hola. Denise, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Y usted qué tal? Súper bien, muy bien. Estamos ya listos, casi listos. Dime un segundito. Vamos a esperar un par de minutos. Para que se incorpore la mayoría de personas. Apenas tenemos siete participantes. Yo para mientras revisaré lo que vamos a compartir. o que sea que yo tengo aquí. O que sea que es un saludo. O que sea que yo tengo aquí. y yo lo tengo listo a ver si hola buenas noches Astrid buenas noches buenas noches aquí estamos Fer Eli Laura buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches me está sacando ok ok vamos a iniciar en este momento tenemos ya 11 personas bueno ahora vamos a vamos a empezar la sección 2 o unidad 2 o módulo 2 tenemos básicamente tres grandes temas que ver y el jueves vamos viendo uno ahora el martes miércoles y el jueves vamos a hacer el laboratorio probablemente utilice una buena parte del tiempo del jueves para poder hacer un review reflexiones o ver otro tema que esté relacionado con con lo que ahora vamos a ver que son las redes sociales básicamente las herramientas digitales quiero ir quiero ir a a esta parte vamos a ver ok buenas noches hola buenas noches en un momento algo está pasando acá que es lo que tengo o sea las herramientas ya las tengo ah ya está déjenme un momentico déjenme ingresar a la plataforma les voy a pedir que entre en este momento a la plataforma y que bueno si les da problema pero eh para que lo tengan ustedes ahí un momentico por favor que quiero que tengamos eso antes de que de que ingresemos ok voy a ingresar a online punto ok ahí estamos ya perfecto entonces ahora sí voy a voy a ir a zoom me lo voy a jalar para acá ok perfecto vamos a iniciar voy a compartir mi pantalla en este momento porque quiero que vayamos a la presentación ya la ven sí ok perfecto vamos esta es la sesión 2 herramientas digitales o social media o redes sociales bien el objetivo de esta de esta sesión y el objetivo de toda la sección o unidad o módulo como lo queramos llamar en este caso así le llamamos sección el objetivo es básicamente que al final de esta semana todos nosotros eh o al final de esta lección todos nosotros y de esta específicamente vamos a tener eh vamos a estar familiarizados vamos a tener conceptualizado vamos a saber y relacionados o familiarizados totalmente con lo que son las redes sociales existen ustedes yo creo que ni idea tienen como yo igual al principio eh no tenía idea de la cantidad de redes sociales que existen ahora más a ver las más las más principales sin embargo vamos a tocar algunas solo para que ustedes sepan que existen pero no las vamos a a discutir ¿no? bien yo he puesto acá una dicotomía o un versus de herramientas digitales versus redes sociales la pregunta hacia ustedes es ¿existe una diferencia en redes sociales o creen que son diferentes las herramientas digitales con redes sociales? esa es la pregunta agradeceré un par de comentarios Fernando digan lo que les ocurra por favor bueno este yo ok adelante hola en herramientas digitales eh pienso la verdad que son las que nosotros podemos compartir mucha información eh o recapturar información eh ya en redes sociales pero también se utiliza parte de las herramientas digitales porque a través de todo eso eh por ejemplo yo utilizo lo que es un código QR para que ingresen a mi página esa es una herramienta pero la utilizo en redes sociales ok eh Denise hola hola buenas tardes el comentario es que o sea las redes sociales son herramientas digitales pero no solo se limitan a eso también por ejemplo Google son los navegadores no son redes sociales pero si no sirven para el internet entonces son diferentes las redes sociales son parte de las herramientas digitales eso sí exacto alguien más buenas noches yo quería opinar no sé si me escuchas adelante Arceli dele bueno yo opino lo mismo que los compañeros solamente que cada una tiene el mismo fin que el mismo fin que tiene cada una es de informarnos por ejemplo en las redes sociales Facebook tira bastantes comentarios lo que es de venta de hecho antes yo ahí publicaba cuando vendía algunas cosas perdón entonces o WhatsApp las dos las dos informan las dos son las que como solo ahí pasa la mayoría de personas ¿verdad? entonces las dos son las que prácticamente todas las personas buscan y ven y ahí prácticamente es donde se encuentra prácticamente lo que andan buscando creo que todas las tienen la misma finalidad ok entonces no existe un versus ¿verdad? no existe un versus es como dijo Denise las redes sociales son una herramienta digital como son los buscadores como como son el CRM que es el Customer Relationship Management o el administrador el administrador ya voy René bueno sigamos adelante René adelante René perdón no sé si me van a escuchar bien porque voy en el vehículo ahorita pero con respecto a las redes sociales en términos de comunicación redes sociales ya existían antes de la era digital nosotros nos relacionábamos y teníamos nuestro círculo social y teníamos nuestra red social correcto exacto ahora bien con la era digital todo se modificó y todo se hizo más fácil por decirlo a ti y hay muchas herramientas digitales que permiten desarrollar mucho mejor las redes sociales que nosotros comúnmente tenemos exacto ok por eso se llama social media o social media alguien me puede dar un concepto de que es internet por favor porque hablamos de internet ¿no? es una red global de acceso a la información exactamente gracias Laura Laura habló ¿verdad? o Denise Laura ah Laura ok gracias Laurita sí es el inter internacional red red internacional ¿de qué? ok pasemos siempre en herramientas digitales ¿qué es la internet? o ¿qué es el internet? entonces hace referencia a una red ¿pero red de qué? aquí nos lo dice de computadoras en este caso de dispositivos móviles tales como las tablets las laptops ¿sí? y sobre todo los teléfonos digitales o smart smart móvil ¿no? entonces pero al inicio al inicio la red comenzó uniendo todas las computadoras que existían ¿ya? quiero comentarles que cuando comenzó la internet se hacía a través de de la red telefónica y hacía un ruido horrible hacía un ruido exagerado y en las oficinas cuando se estaba utilizando el internet no se podía utilizar el teléfono era espectacular era algo como que eran pero bien el internet es eso es una red que está unida inicialmente con todas las computadoras que existan a nivel mundial ¿verdad? entonces con una información que en ese momento o un lenguaje o información que compartían a través de un lenguaje común ¿verdad? el lenguaje binario entonces y se utilizaban los dispositivos como digo ahora pues están los más desarrollados o los más baratos son los los móviles ¿verdad? ahora un poco de historia ¿a dónde nace la internet? ¿qué es lo que la gente? ¿cuál es la génesis? ¿qué la generó? ¿cuál es la razón? es porque esto lo leo textual en 1969 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló ARPANET ¿sí? que era una red de ordenadores o de computadoras así se le llamaba o se le sigue llamando ordenadores que durante la Guerra Fría la Guerra Fría era el conflicto comercial social digamos que existía entre la Unión Soviética o Rusia ahora y los Estados Unidos entonces digamos el Occidente bueno básicamente Estados Unidos versus Rusia entonces como había espías y todo eso entonces se fue desarrollando esa 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 red que se llamaba que se llamaba ARPANET para evitar que las comunicaciones o sea se lo leo cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un solo ordenador o sea de un headquarter o un monstruo de computadora y así hacerse menos vulnerable a los ataques o a los a los ataques cibernéticos y que no fueran como dice vulnerables ante la interceptación o interceptar las comunicaciones entonces fueron desarrollando diferentes centros de comunicación y por eso desarrollaron el ARPAN herramientas digitales ya como redes sociales estamos claros como dijo Laura las redes sociales son una herramienta digital ¿sí? entonces estas son aplicaciones y programas disponibles en internet las cuales ayudan a procesar registrar manipular compartir crear información y poderla compartir con otras personas ¿ya? todos estos sistemas de gestión o sea de operación gestión es hacer actividades en pro de algo o a propósito para obtener algún objetivo en este caso la gestión de estos contenidos que la gente va generando o creando está formado por un conjunto de aplicaciones que están en la web ¿ya? dicho de otra manera de un modo similar a un portal ¿sí? a un portal donde operan tanto en internet como en una intranet o sea intranet es un sistema que es de una empresa o de un país en el caso de como los Estados Unidos que era para ellos solos ¿ya? entonces en aplicada en actividades de aprendizaje y laboral básicamente entonces las redes sociales para ir aclarando más son cualquier herramienta digital que permite a todos nosotros los que estamos en esta red conectados crear y compartir contenido de una manera expedita o de la manera más rápida porque yo puedo estar hablando o compartiendo en este momento con alguien inclusive aunque por ejemplo Europa nos lleva ocho horas nosotros aquí estamos oscureciendo y ya está amaneciendo pero podemos estar interactuando en el momento ¿verdad? y o sea es expedito es rapidísimo ¿verdad? y puede ser privado pero si lo hacemos a través de la internet dependiendo de en qué plataforma estemos también lo vamos a hacer público entonces las redes sociales abarcan esta amplísima gama de sitio web y aplicaciones redes redes sociales ya en pequeño son sitios web y aplicaciones que están diseñadas para permitir que todos nosotros compartamos contenido de manera rápida eficiente y en tiempo real lo que hablaba aquí hay personas por ejemplo que trabajan tienen horarios raros trabajan desde las 11 de la noche o la 1 de la mañana hasta como las 10 de la mañana ¿por qué? porque dan servicio a ciertos call centers que están en la India o que están en Japón y si están en Australia en Oceanía nos llevan 12 horas entonces como dice podemos compartir es más hasta los call centers están respondiendo utilizando herramientas digitales en función de dar soluciones a demandas de servicios que los usuarios tienen en otra parte del mundo ¿de acuerdo? aquí hemos hecho he plasmado una matriz de herramientas digitales hay otras hay muchas otras otras herramientas digitales pero me he querido ir a lo que una de nosotras de las compañeras de las compañeras acá dijo referente habló de Google que es un motor de búsqueda entonces Google es el que digamos está quizá llevando la delantera podría decir ante los otros en cuanto a las herramientas que están utilizando Google Analytics Google Trends Google Search Console Google Shopping y el chat GPT entonces aquí les queda probablemente lo podamos hacer después pero esta es información que ustedes deben de tener por ejemplo aquí he tratado de hacer esta matriz para que todos tengamos claro qué se trata o qué hace cada una aquí está el objetivo del uso los beneficios que tiene y les pongo el enlace para que ustedes puedan ingresar y empezar a ver algunos de ellos le van a pedir por ejemplo la ULR ¿verdad? porque no es cualquiera que lo va a llevar porque ciertamente son herramientas digitales pero usted tiene que registrarse porque debe tener un dominio hay otra que por ejemplo como Trends esa sí me permite sin tener un dominio poder acceder a a la información o a los datos que me permite Trends y hablábamos la semana pasada de creo que se los mencioné las palabras tendencias o los keywords hablamos inclusive de Shakira hablamos de la Barbie hablamos de Oppenheimer que son palabras claves que son palabras de tendencia en ese momento y que uno debe generar contenido dependiendo del público al cual va uno dirigido pero esto estas son puras de Google y ahí se los dejo para que ustedes cada uno ingrese y le dé un seguimiento probablemente veamos alguno y lo podamos compartir pero esto está largo ahorita la presentación las redes sociales más usadas aquí tengo cuatro bloques básicamente aquí tengo en el lado izquierdo para mí para ustedes también las más usadas en todo el mundo Facebook YouTube y van a ver las coincidencias que hay como se usan en España en América y estas que son sin definir exactamente como se los explico o sea es como una recolección inclusive de África ¿ya? entonces este este centro de estudios el We Are Social y el Mel el Mel We Are hicieron en 2023 dicen ellos aquí puse yo 15 porque está Pinterest que es algo que nosotros también conocemos pero de Facebook hasta Pinterest está por ejemplo WeChat ¿ya? Snapchat que ya lo conocemos Dojin yo de verdad ni había escuchado que es Dojin ¿verdad? Y-Show QQ Cine Weibo y todas son redes sociales pero digamos son de algún de algún país específico por ejemplo ignoro cuáles son por ejemplo en Corea del Norte porque no hay no hay son muy es muy cerrado ese país ¿no? alguno de estos podría ser en España inclusive según este mismo estudio vemos que Whatsapp tiene el 94% de participación o de seguidores o de personas que utilizan Whatsapp es exagerado como red social Instagram el 68% Facebook 65% pero si miran en España Facebook está como en tercer lugar pero si ustedes se van a las otras ven que Facebook es en primer lugar ¿y a dónde deberíamos de poner nuestro foco de interés como personas que estamos relacionados con las redes sociales acá en el país? en esta ve Facebook YouTube Instagram TikTok LinkedIn Snapchat Twitter Pinterest Instagram ¿ya? ¿alguien no está de acuerdo con este listado? pregunto o todos estamos de acuerdo en el orden que aparece en América pero si ustedes ven Facebook YouTube Instagram Facebook YouTube Whatsapp Instagram en cuarto Whatsapp aquí ¿qué raro donde está? no no está en América pero porque quizás no lo no lo consideraron como una red social porque es mensajería pero es red social ¿verdad? aquí fallaron esta gente pero yo le metería ahí ¿a dónde meterían ustedes Whatsapp antes de YouTube o después de YouTube? antes de YouTube antes de YouTube ¿por qué después de YouTube? porque es una red social para compartir información ya sea personal o privada o de trabajo además la cantidad de gente que utiliza Whatsapp es exagerado y alguien dijo ¿por qué después? o sea yo lo pusiera después porque para usar YouTube es como no necesitas cuenta no necesitas nada o sea se ocupa más y es más masivo que Whatsapp Whatsapp te pide como privado pero ahora ahora excepto los robotillos yo le damos robotillos a los a los móviles que que tienen teclado todavía ¿verdad? entonces ya por default traen ya dentro de su dentro de su de su backend dentro de sus programas el Whatsapp y automáticamente si yo bajo Whatsapp porque no necesito nada más que bajar la aplicación y ya estoy en eso pero bueno aquí no hay discusión desde si es cierto o no lo importante es que tengamos nuestro propio concepto y que sepamos por qué se utiliza y para qué se utiliza y cómo lo podemos utilizar yo solo lo decía porque no aparece en América y en este momento iba a querer meterlo pero pero tenemos una dualidad vamos a dejarlo como está ahorita según el estudio de esta gente bien veamos en El Salvador que nos interesa porque vivimos aquí aunque el que vivamos aquí no quiere decir que ahora estemos separados del resto del mundo porque ustedes mejor que yo saben que ahora estamos conectados y lo acabamos de mencionar de que yo puedo estar inmediatamente hablando con una persona por ejemplo yo puedo hablar con alguien un familiar en los Estados Unidos como que ya sé que son dos horas de diferencia pero ahí está y ya no hay diferencia ya no se siente como antes que uno iba a hacer cola y mire tiene una llamada de los Estados Unidos y uno apenas podía hablar por un teléfono ahora lo hago a cualquier hora entonces es importante que también sepamos por lo menos a nuestro país porque por ejemplo para nosotros que estamos acá si yo voy a poner un emprendimiento o si tengo una empresa pequeña que no tengo la posibilidad de venderle en Estados Unidos entonces yo debo estar preocupado por verificar que ya después lo vamos a ver por verificar en qué red social o o la locación o la localización de dónde están me interesa saber dónde están mis clientes entonces no tiene sentido que yo utilice dinero una poca inversión en publicar enfocado en los Estados Unidos o en Costa Rica o en Nicaragua si no tengo la capacidad de llegar a ellos entonces yo debería focalizar en la red social que más participación tiene como dijo Denise en Facebook y probablemente en Whatsapp o Whatsapp publicar un poco y dirigirlo a un área específica del país ya por eso es importante que nosotros sepamos porque si a mí me dicen mira tenés mil cien dólares para invertir y estos son las redes sociales que según este estudio ¿verdad? y aquí habla de 2020 o sea que actualmente esto ya está mucho más más ha cambiado pero según todo el análisis que hemos hecho de 2023 que lo vimos en esta red social entonces vemos que Facebook YouTube y Whatsapp Instagram TikTok están en los primeros cinco lugares entonces coincide con que Facebook Instagram LinkedIn Twitter y no aparece TikTok ¿por qué? porque TikTok ahora no sé en qué posición debería estar hay que ver un análisis que lo podemos hacer rapidito por ejemplo yo le puedo preguntar a Google cuántos por ejemplo usuarios tiene Facebook cuántos tiene Instagram LinkedIn y Twitter y lo podemos focalizar en El Salvador para poder establecer en este gráfico de barras y poder meter aquí a TikTok ¿sí? entonces porque está creciendo vertiginosamente podríamos hacer eso yo saqué esta información para que ustedes más que todo para ver cuáles son las redes sociales que están imperando en el país con esa falla de que no está TikTok pero el objetivo principal es que ustedes en su emprendimiento o en su empresa voy Daniela puedan definir en qué red social nos conviene más publicar o pautar adelante Daniela eso que mencionaba del TikTok para mí ha sido bien curioso porque distribuidores que están en el centro de San Salvador se han dado a conocer por la red social de TikTok y siento que ahora Facebook sí ayuda un poco pero la mayoría de las personas lo que anda buscando es como el número para WhatsApp y su catálogo entonces para mí ahorita actual en El Salvador para los emprendedores el TikTok ha sido una herramienta para darse a conocer mucho más porque hacen sus live pueden vender en TikTok cosa que Facebook podían hacer live y en Instagram pero no tiene la misma cantidad de influencias de personas que están viendo TikTok que cada 30 segundos lo miran eso es mi opinión ok excelente y tiene razón es que mire fíjese que este el ecosistema digital yo así lo llamo el ecosistema digital ha venido a romper un montón de paradigmas por ejemplo yo recuerdo que que hace unos meses o años atrás un par de años atrás no muchos tantos y decían no no decía alguien un gerente de mercadeo no no publiqué en Instagram porque Instagram no es para viejos y nuestro producto es para viejos publica en Facebook eso ustedes creen que tiene vigencia a este momento no no tiene vigencia ya no ya no tiene porque lo que usted acaba de mencionar por ejemplo TikTok yo he visto personas que 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 entran en TikTok y y son tan fantásticos sus 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 videos o sus publicaciones o sus contenidos que inclusive se vuelven que influencer sí y comenzaron a publicar algo contenido relacionado con un producto o servicio que ellos ofrecen y resulta que son tan bien recibidos y ahí no importa el público que tiene porque si empezáramos a ver qué clase de personas tiene como seguidores o que le dan like o lo que sea veríamos una gran cantidad de personas que uno ni nos ni nos imaginaríamos por ejemplo yo diría de LinkedIn hace dos años atrás ni siquiera anuncios tenía recuerdo yo creo que no que no tenía ahora vean ustedes y hay mucha publicidad de mucha comunicación y mucho ya lo utilizan como un medio de comunicación no sólo entre una red de profesionales de diferentes profesiones sino que ya util porque ya se dieron cuenta que utilizan LinkedIn como como un medio masivo de comunicación y dar a conocer mis beneficios ok adelante Isabel hola perdón me saluda yo por lo menos en mi trabajo utilizo mucho Facebook así como bien nos dice la gráfica se utiliza bastante para hacer campañas y poder llegar a un público masivo y de igual manera se amarra con Whatsapp Business verdad al momento de crear una campaña uno puede elegir donde quiere que le caiga el mensaje del cliente si uno quiere que caiga en Messenger si uno quiere que le caiga en en Whatsapp Business etc yo creo que Facebook bueno cuando uno crea campañas Facebook le amarra Messenger Whatsapp Business en Instagram para mí esas tres son las principales para poder llegar a una como una campaña publicitaria a todo el público en general a mí me funcionaba y así lo sigo haciendo ok fíjense que es tan maravilloso este mundo este mundo digital que en una muestra pequeña como la nuestra que no pasamos de que 26 27 30 que fuéramos y hay diversidad de opiniones respecto a dónde o qué red social utilizamos para comunicarnos con nuestro target con nuestro segmento con nuestro buyer persona con quien sea con aquellas personas que nosotros creemos que son nuestro cliente ideal ya bien continuamos eh Alberto adelante ahora le gracias este solamente quería agregar ahí una cuestióncita pues porque por experiencia no nos hemos logrado tal vez en una campaña eh enfocar en uno o en dos eh en dos redes sociales yo creo que ahorita la 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 clave está en abarcar la mayor cantidad porque si es cierto aún creo yo eh la mayoría de redes sociales tienen un un público diferente ¿verdad? Facebook creo que sigue siendo masivamente el el más grande creo que aún no se ha sido no ha sido igualado por TikTok ni por Instagram pero hay una enorme ventaja ¿verdad? hay una enorme ventaja porque si ustedes tienen Facebook y publica en Facebook puede publicar al mismo tiempo en Instagram porque van amarradas las campañas publicitarias ¿verdad? y si usted ya tiene el TikTok puede a a unir en TikTok y abarca otro otro eh público objetivo otro objetivo y entonces entre más redes sociales uno pueda abarcar pues más público logra a aglomerar en en las campañas ajá y ese que quiero darle datos frescos por ejemplo Facebook tiene dos mil novecientos sesenta millones de usuarios alrededor del mundo y le sigue eh eso es Facebook y le sigue eh YouTube con dos mil millones estos son datos actuales eh podrían cambiar de 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 hace un par de horas a este momento ¿verdad? pero bueno es es por ahí anda el asunto muchas gracias eh continuemos redes sociales las características de una eh podemos encontrar muchas características pero aquí voy a tratar de 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 decirle las que son o de informarles algunas características que son importantes para efectos de las publicaciones o de usarlas nosotros de o de cómo las vamos a utilizar entonces primero tenemos que saber que las redes sociales son únicas es una característica son únicas cada una tiene su propia identidad cada una tiene su propio estilo aunque hay cosas parecidas en cada una de ellas ¿verdad? son amplias eso no hay duda tienen una amplitud exageradamente ¿verdad? y digamos que relativamente son sin censura aunque los administradores los dueños eh también protegen los derechos de autor los derechos y varias cuestiones ahí ¿verdad? que 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 se den por eso he escrito que relativamente sin censura aunque por ejemplo yo sé que al señor Donald Trump por ejemplo que es el presidente de 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 que es el presidente de 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 fue un ex presidente de los Estados Unidos le pusieron censura inclusive Twitter le puso censura ¿verdad? entonces eh muchas empresas eh eh utilizan bueno si bien muchas empresas utilizan las redes sociales ¿verdad? estas mismas imponen algún tipo de limitaciones eh las mismas empresas las plataformas eh le ponen restricciones por ejemplo si yo tomo algún jingle o alguna algún video que corresponde a una por ejemplo si yo agarrar a uno de Shakira y lo quisiera compartir eh creo que me lo restringen ¿no? o si yo quisiera subir una información en WhatsApp por ejemplo WhatsApp me dice ok que tengo que aclarar quién es el propietario de esa de esa información y y por default yo subo la información pero WhatsApp me dice que yo tengo que informar y ellos se encargan de ponerle la la eh eh la información de donde procede ¿verdad? Cualquier persona con acceso a internet puede registrarse ¿cierto? Yo me puedo registrar a cualquier red social no hay limitante para mí como dijo eh como dijo eh este Laura creo que fue lo que dijo ¿verdad? Cualquiera se puede registrar y para obtener una cuenta de redes sociales no hay mayor restricción solo bajamos la aplicación y ya me registro y ya empiezo a seguir a quien quiera y empiezo a subir contenidos empiezo todo lo que yo quiera ¿verdad? entonces las redes sociales o sea yo puedo utilizar cualquier cuenta como digo en cualquier parte cualquier contenido lo que sea yo lo puedo subir pero también los administradores los dueños de estas plataformas digitales o de estas aplicaciones también censuran por ejemplo yo no veo que haya eh por ejemplo un eh que lo puedo decir un un grupo terrorista ¿no? que esté publicando a través de de redes por eso que TikTok por ejemplo lo estaban eh como queriendo censurar censurar perdón en los Estados Unidos porque estaba mucha gente haciendo unos retos que inducían a la violencia entonces llegaron y y empezaron a a a querer erradicarlo además ahí ustedes pueden ver un conflicto entre Estados Unidos y China porque decían de que TikTok servía como para espiar a los Estados Unidos y estaba como pretendiendo que no lo utilizara pero ese ahora es casi imposible entonces eh otra situación es el uso de hashtag en las redes sociales esto es yo le encuentro un poco de parecido el hashtag cuando cuando usted utiliza yo le hace unos días le un par de días no me acuerdo atrás no más de un par de días les comenté la importancia que tiene dentro de una página web abrir otra página web que se llama un web corporativo un blog corporativo porque el blog corporativo me lleva me induce o espera aparte de que de que va a generar mayor presencia digital entonces me permite contactar con gente que hace lo mismo o que tiene los mismos intereses entonces eso es lo que sucede con el hashtag yo recuerdo eso mucho rato que que explotaron un un periódico digital y y este y escrito en Francia entonces ahí fueron de las no no recuerdo cuándo hace cuánto tiempo fue no tengo el dato exacto pero fue la primera vez que yo empecé a escuchar donde decía hashtag todos somos no acuerdo algo de ustedes se va a recordar pero ahí yo comencé a ver y ahora wow es mucho más el uso de los hashtag verdad porque este los hashtag en las redes sociales agrupan el contenido por un tema que es específico por un tema que está de interés por un tema por ejemplo la agronomía podría ser capaz alguien hizo para la barbie alguien hizo para para el mundial para este lío que se armó para el mundial femenino que 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 este luis no sé qué cómo se llama el perdón ajá ajá entonces esa es una palabra tendencia ahorita rubiales cualquiera va a abrir que porque o sea a cualquiera que le guste el fútbol pues pero entonces hoy las chicas estas las las campeonas ya ya voy a saber las campeonas estas de 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 fútbol femenino en el mundial que acabó de pasar pudieron haber abierto un hashtag hashtag todos estamos contigo Jennifer hermosa o sea lo podrían haber hecho y la gente que iba a ir ahí no solamente hubiera sido ellas que les interesa sino que es más hubiera pedido apoyo creo que hubiera salido un montón de gente de toda parte del mundo aplicando abriendo o o publicando en esas cosas adelante perdón sí con respecto a eso que habla hashtag licenciado eso es bien importante también colocarlo en las campañas perdón 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 eh cuál me dijo que era su nombre walter walter sí 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 perdón como entro con lo de mi esposa perdón y sí sí no no está bien ya para tratar de de tenerlo claro en mi mente adelante vuelta ajá vaya con respecto a lo que a lo que decíamos de los hashtag es muy importante también ponernos en las campañas porque por lo menos lo que yo hago es poner hashtag que vayan amarrados al producto que yo estoy vendiendo por lo menos fútbol eh comedia infantiles todo lo que vaya amarrado y al momento que entra el público a esta campaña y le da cualquier hashtag eh lo puede dirigir directamente a donde yo quiero para yo poder tener una interacción eh más rápida con el cliente eso es bien importante para el hashtag exacto y fíjese es bien importante probablemente después lo veamos más adelante es tan importante cuando ya cuando generamos ese leads y y y como dije antes un leads es lo que antes le llamábamos y le seguimos llamando en el área de ventas un prospecto de cliente un prospecto insisto es un cliente o es una persona que ha mostrado interés en mi producto pero que no me ha comprado y eso es un leads por eso cuando usted menciona que ya interactuó conmigo y ahora depende de mí llevarlo en ese viaje sí para que se convierta en una en una venta y el nivel de conversión tiene muchísimo pero muchísimo que ver con el tipo de contenido que yo estoy comunicando a mi leads entonces eso depende más adelante quizá la otra semana o esta semana vamos a ver el tipo de contenido y estos con tu action que están ahí eh pero no me quiero salir de eso lo vamos a ver después estoy seguro bien continuemos la idea está por ahí verdad que hay gente voy a continuar hay gente que se dedica a ser eficiente como se los explico por ejemplo yo me puedo dedicar a ayudar a una empresa a que sus contenidos sean más eficientes hay personas que se dedican a eso a que el nivel de conversión sea en lugar de un 10% que suba a un 20 o un 25% es decir que si yo estoy teniendo por mis redes sociales un 10% de venta por todo la pauta o el esfuerzo mercadológico que yo hago en redes sociales ellos se encargan de eficientar si eso es eso y me dicen no mira tienes que hacer esto y esto y ellos me garantizan que en lugar del 10% del de conversión yo voy a tener un 20 y un 25% de acuerdo si vamos cómo es que funcionan las redes sociales ojo voy a ir voy a ir para acá de regreso al objetivo al finalizar esta lección los participantes estarán familiarizados con las redes sociales más importantes de hoy día no es que nos vamos a ser expertos en manejar porque yo de verdad le digo no creo que exista alguien alguien que maneje así con un nivel 100% en cada una todas las redes sociales que existen yo no lo conozco quizá no lo conozco o soy un poco ignorante en cuanto a a a eso se refiere entonces veamos cómo funciona como esto les va a quedar a ustedes verdad entonces voy a borrar esto bien las redes sociales cubren infinidad de áreas diferentes tipos de sitios web aplicaciones todo lo que ustedes quieran entonces la función de esta herramienta que son las redes sociales verdad también varía también se diversifica también es diferente verdad pero sin embargo la mayoría de las redes sociales comienzan con un usuario cierto alguien las creó ya este usuario creó su perfil después de crear su perfil generalmente le pone un nombre a su perfil porque no puede estar ahí inédito pues porque él se va el objeto es comunicarse con otras personas comunicarle un bien comunicarle mi servicio yo me quiero hacer popular la voy a poner ahí verdad entonces me pongo un nombre ficticio real inventado extraterrestre lo que sea y pongo una dirección de un correo electrónico yo puedo tener dos tres cuatro correos electrónicos indiferente en diferentes plataformas de email por ejemplo verdad o en el mismo yo puedo tener la cantidad que bueno creo que hay algún límite verdad porque van identificando pero hay algunas limitantes una vez creado este perfil cualquier usuario puede puede crear contenidos y compartirlos un ejemplo en alguien en instagram con una nueva cuenta puede ser una foto y compartirle su perfil con un título ya le puede poner un título de a qué se refiere esa fotografía por ejemplo alguien que está haciendo trabajo en el campo alguien que alguien puede poner que es astronauta lo que sea y va a haber persona interesada en eso en ese perfil entonces además de crear el contenido las estrellas y todo en el caso del astronauta verdad los usuarios de las redes sociales pueden encontrar también a otros usuarios cuyo contenido quieran seguir o comentar por eso a uno le ponen seguir porque a mí me interesa por ejemplo ver todo lo que tiene que ver con o inspeccionar todo lo que tiene que ver con redes sociales por ejemplo o con marketing digital ya o con email marketing o todo lo que tenga que ver ya entonces dependiendo del contenido dependiendo del contenido que uno sube en redes sociales un usuario me puede seguir o no o sea no puede ser de mi interés un contenido pero si es de interés por eso les decía bien importante por ejemplo y google trends me ayuda en eso ver cuáles son las palabras claves los keywords verdad porque dependiendo de ese tipo de contenido lo que alguno mencionaba yo publico como un gancho como una información que me vas que va a generar o va a tocar los sentimientos o las emociones de las personas y eso va a hacer que me siga y una vez me esté siguiendo ya es mi responsabilidad como empresa capturarlo y convertirlo entonces si yo es una manera de hacerlo muy sutilmente que uno sea seguidor de alguien es cuando uno por ejemplo entra a un sitio en un sitio web o portal que le llaman de un de alguien que de una empresa que ofrece servicios de seguridad cibernética por ejemplo entonces yo cuando yo por alguna razón estoy investigando alguna información o quiero saber algo quiero saber información sobre qué elementos de seguridad yo debería utilizar en mi en mi en mi intranet ya en mi sistema entonces inmediatamente cuando yo abro un artículo por ejemplo lo primero que me sale es nombre y apellido o teléfono y correo electrónico solo son es más algunos ni siquiera me piden el nombre solo me piden el correo electrónico y el número de teléfono pero normalmente piden el nombre un nombre y un apellido para qué para que yo pueda descargar la información que necesito en ese momento en ese momento me capturar ya entonces ellos como que ahí mismo me están diciendo que eres mi seguidor porque yo ya le di información y eso es yo le llamo inteligencia comercial y ellos me van a seguir conectando después y me van a mandar información y me dan una explicación de que me este te enviamos has recibido este correo electrónico o esta notificación porque tú estás suscrito con nosotros y ahí yo me vuelvo un seguidor digamos que involuntario en un momento determinado porque yo quería un 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 artículo que me interesaba y tuve que ingresar mis datos para poder obtener ese artículo pero también me guardar de baja que no tiene ningún y es bien fácil la guarda bien entonces las compañías de redes sociales usan bueno ya creo que las redes sociales a menudo son unos feeds que son las bandas de navegación o que uno puede navegar en la información de ellos en su sitio web o en su verdad que permiten a los usuarios desplazarse desplazarse por su contenido entonces las compañías de redes sociales usan algoritmos ya lo sabemos verdad basados en los datos del perfil de un usuario para determinar el contenido que aparece y el orden en que aparece es lo que hablábamos la semana pasada si yo empiezo a ver información o empiezo a ver reels de modas por ejemplo en instagram o en facebook y lo que les decía de de spotify si yo empiezo a escuchar música de un tipo de un género inmediatamente ellos generan un listado de un playlist le llaman ellos y se lo envían y si usted mira los pone una por ejemplo tiene que ver con el tipo de música que usted está ha estado escuchando igual los reels si yo veo de moda por ejemplo pinterest yo estaba viendo unas modas porque estaba asesorando una empresa y entré a pinterest para ver ahora no paran pues verdad demandarme hice hecho para héctor aguilar porque yo entré pues voluntariamente ya eso me permite que yo navegue en feed ellos entonces el contenido de los usuarios seguidos 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 o sea a quien yo estoy siguiendo así como de entidades que pagan para promocionar su contenido son los que utilizan el tipo de feeds o los tipos o el feed uno puede ir para allá y ahí están estas empresas utilizan esos algoritmos o la misma red social utiliza el algoritmo para ir identificando cuál es mi personalidad cuál es mi perfil cuál es el cliente ideal y esto tiene que ver con el buyer persona y mapa de empatía y después lo vamos a ver qué es el mapa de empatía bueno hay probablemente lo veamos después después se lo voy a explicar vamos a los tipos de redes sociales hay diferentes tipos de redes sociales todos lo sabemos verdad muchos pero muchos servicios productos tangibles intangibles podrían encajar en múltiples categorías pero vamos a ver un par de categorías y les queda escrito también verdad que son digamos como las que más representatividad pueden tener en los negocios que nosotros tenemos y enfocarnos a ayudarnos a determinar a determinar por qué yo debo utilizar una red social en específico o por qué no la debo de utilizar por ejemplo las social nervios ¿Tienes algunas imágenes que coinciden? imagínense aquí la cortada me habló yo no la estoy pidiendo fíjense que me sale bien en google me dice 10 tipos de redes sociales pero bien ustedes ya no ya no lo vi pero ojo que están escuchando los extraterrestres el social el social network estas redes sociales especializan en conectar e intercambiar pensamientos ideas y contenidos con otros usuarios a menudo estos usuarios comparten gustos, preferencias, intereses, hábitos y costumbres de compras similares ya facebook y twitter son ejemplos de redes sociales de este tipo de social networks además dice y aunque es más profesional también lo que les decía hace un ratito linkedin con linkedin todos sabían que era como para encontrar un empleo yo subía mi perfil para que me contratara o subía mi perfil para que alguien lo viera y que me contratara de eso se trataba linkedin pero ahora y en un momento determinado se llegó a pensar si era o no una red social porque era muy cerrado porque lo miraban como cerrado solo iba para para profesionales decían pues ya no y hay noticias hay todo hay hay de todo entonces está considerado como un social network ¿ya? o sea es una red de trabajo pero no solamente es ahora red de trabajo en el caso de linkedin los media networks ¿ya? perdón a diferencia de las redes sociales aunque siguen siendo redes sociales que se especializan en permitir que los usuarios compartan e intercambien pensamientos ideas y opiniones las redes de medios se especializan en distribuir contenido de fotografías y videos o sea estamos hablando con este con esto que estamos aquí alguien me puede dar un ejemplo de una red social que sea media media networks los famosos reels ¿verdad? las historias la storytelling pero más que todo más que todo en Instagram por ejemplo aunque ahora todos tienen reels pero por lo menos la mayoría entonces eso es lo que habla el media el media es música y audios perdón audios y videos ¿ya? por ejemplo un usuario en YouTube ¿sí? cargará un video que ha creado y ojo aquí es donde le digo por ejemplo si yo subo o cargo un video que es propiedad de otra persona inmediatamente me lo ni siquiera lo publican pues y me sale una nota ahí en que me dice que no ha sido publicado o ha sido anulado porque los derechos pertenecen a otra persona ¿ya? entonces para reels un usuario en YouTube por ejemplo cargará un video que ha creado y otros usuarios pueden hacer clic en me gusta o no me gusta y y o comentar el video y además compartirlo y ahora las redes sociales inclusive están más abiertas porque yo recuerdo que en Messenger yo no podía compartir bueno creo que ni puedo todavía compartir un video sino que solamente lo puedo enviar a otro usuario de Messenger si alguien sabe diferente que si puedo compartirlo me avisa y me informa porque para mí todavía no no tengo la oportunidad de poder compartir un video de Messenger bien a otra red social ¿cuáles tenemos? otro de los tipos siguiendo a los tipos de red social está el Discussion Network la red de discusión como reddit son el medio ideal para publicaciones que pueden generar una discusión en profundidad entre los usuarios estos pueden dejar comentarios pueden subir historias pueden el storytelling por ejemplo ¿verdad? me gusta a mí mucho la parte del blog corporativo porque tiene tiene mucho que ver con 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 este con este tipo de red social porque me permite que haya discusiones e interactuar y y por ejemplo hay algún contenido o un un artículo sobre sobre educación por ejemplo si yo estoy involucrado en educación pues empiezo a generar algún tipo de comentarios entonces estos son los tipos de de sí los 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 tipos de de redes sociales abajo dice que los sitios de blogs como wordpress también puede incluirse en la categoría de de red de discusión es lo que le decía yo recomiendo a las empresas que tienen una página web que dentro de la página web o que abra un blog corporativo porque eso ya les dije además de que me va a generar presencia en las redes sociales va a generar como un engagement un compromiso porque va va vamos a entrar en discusiones ojo cuando decimos discusión no es que sea una discusión acalorada sino que discusión es discutir diferentes puntos de vista sobre un tema en específico y está el review networks que son son redes sociales donde cualquier persona puede verter o vertir opiniones sobre un tema en específico por ejemplo el yel y trip advisor trip advisor es un es un yo le llamo marketing de afiliación ya entonces donde yo puedo igual inclusive en en facebook muchas empresas sobre todo gente que está en el b&b que es otra o sobre todo restaurantes y hoteles suben contenido información y uno como usuario puede dar algún tipo de opiniones le decía de que en la semana pasada en la internet lo que ha hecho es volvernos más informados o convertirnos a nosotros los usuarios o los clientes en más informados entonces yo pude haber tomado una decisión de ir a un hotel específico porque me encantó en un momento determinado pero también cuando entro a facebook y veo el perfil de ellos y empieza a ver un montón de información negativa entonces ya eso a mí son un review network es una red social yo podría decir que facebook es una red social que cumple con estas características porque me permite a mí tomar una decisión de ir o no ir a un hotel en base al contenido que han subido la reseña pues que dejan e inclusive hay unas clasificaciones o puntuaciones que van del 1 al 5 donde 1 es lo peor y 5 es lo mejor entonces ahí uno sube reseñas como le digo y opiniones de que también lo trataron o no entonces eso es un review network ahora veamos algo que tiene que ver con bueno básicamente hemos terminado nos quedan unas cuantas diapositivas pero me interesa que miremos un poco qué es lo que podemos hacer o qué relación tienen bueno obviamente ya lo sabemos pero qué relación tienen las redes sociales con los negocios entonces aquí serían los negocios y las redes sociales sobre todo está en los esfuerzos de marketing que tenemos que hacer esto lo vamos a ver mañana de acuerdo preguntas hasta este momento antes de que nos vayamos una consulta adelante twitter será una red de discusión networking o una social network twitter es ambas cosas es social y y es una discusión network porque y uno empieza a discutir hay un hilo de la discusión y ahí usted encuentra comentarios que son positivos negativos de apoyo de no apoyo sí que ahora es X X X X X pero les he traído estas características y qué clase de red social puede ser no en base a los a los seguidores ni nada sino a lo que generan ellas ¿verdad? ¿cómo hacen que yo entre en esta red social? yo puedo estar en todas las redes sociales pero en alguna yo voy a interactuar más porque los contenidos que suben ahí son de más interés para mí ¿ya? bueno lo vamos a ver mañana por ahora vamos a quedar aquí en la diapositiva 12 para arrancar mañana con negocios y redes sociales y el otro contenido que vamos a ver mañana que a ver a ver a ver bueno ahí ustedes lo tienen en la en la plataforma de aprendizaje aquí lo había anotado yo ajá vamos a ver SEO vamos a trabajar en SEO ¿verdad? bueno entonces voy a dejar de compartir y pues un tremendo gusto que hayan estado que hayamos estado los 26 ahora tuvimos quórum mayor y feliz noche para todos buenas noches y hasta mañana adiós chao compañeros gracias buenas noches bueno buenas noches ahí les comparto el material gracias gracias bueno bueno